...del caso Begoña Gómez, que es Luis María Pardo. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hoy muy preocupados, ¿no? Estamos un poco preocupados, pero lo que quiero transmitir es un mensaje de confianza absoluta a la población y a la ciudadanía y que confíen en las acusaciones populares y en el trabajo que estamos haciendo para que Begoña Gómez acabe en un tribunal siendo juzgada por los delitos de tráfico de influencias y de corriceros en los negocios, entre otros muchos. Y con nosotros también, amigos, está nuestro querido Gabriel Araujo, que hoy va a hablar de algo muy importante sobre las ONGs y el gobierno de España. Pero antes de nada, como eres un experto en elecciones, don Gabriel, aquí todos los políticos españoles están hablando, bueno, algunos políticos españoles, de dónde están las actas de Venezuela y dónde están las actas de las elecciones del 23J. Bueno, muy buena pregunta. Buenas noches, queridos amigos. Ciertamente hay incluso juntas electorales provinciales como la de Cáceres que no sabe en dónde está. De hecho, recuerde que hace algunas semanas hablamos de ello, precisamente. Así que, bueno, me alegra muchísimo que ahora haya un espaldarazo en pos de la transparencia electoral con la vista puesta a Venezuela y pedimos que con la misma vehemencia también se ponga el foco en las elecciones en España que ciertamente falta nos hace, ¿no? mayor integridad. Y adelantenos en 30 segundos lo que usted va a contar una exclusiva de cómo las izquierdas están interesadas en traer a miles y miles de inmigrantes porque tienen un negocio muy sustancioso, ¿no? Sí, hay un entramado realmente acreditado en torno a todo el fenómeno de la inmigración y por eso realmente hay ese interés por parte del gobierno para traer esa ingente cantidad de inmigrantes y, bueno, implica evidentemente en Europa, que sabemos que hace de taxi, digamos, a la hora de traer a estos inmigrantes a través de... En Europa, que tiene mucha relación con Begoña Gómez. Efectivamente, también sabemos, y esto no es novedad, yo no lo he descubierto porque se está hablando hace bastante que el amigo de Begoña Gómez también, el corredor de seguros, es quien vende los seguros a los hoteles, a aquellos hoteles que dan alojamiento a estos inmigrantes y luego hay un entramado realmente de ONG que también se encargan de recibir esas prestaciones de subvenciones de ingente cantidad de dinero y que luego, bueno, son curiosamente aportadas en este mismo tema, ¿no? Muy rápido. Dos cosas. Yo en breve voy a empezar a publicar todo el dinero que se le da a todo aquel que está relacionado con el tráfico de seres humanos. Como bien dices, esto es esclavitud moderna y que la gente no lo dude. O sea, todo lo hacen por pasta. Todo. Y traer a gente y traer esclavos, se llevan todos mucho dinero. Así de fácil. Y lo tengo clarísimo. Y además otra cosa, Fran, sería importante, ya que, por ejemplo, hay un enfrentamiento de Vox y PP con respecto a esta cuestión, estaría muy bien que Vox también ejerciera esas acusaciones, por ejemplo, a salvamiento marítimo, que está ya acreditado que esos buques van a buscar a los inmigrantes a las costas de Libia o de Marruecos y los traen porque esas pateras no están capacitadas para recorrer esos 1.500 kilómetros de distancia, ¿verdad? Así que estaría muy bien que haya un interés real en frenar esa trata de personas que está ocurriendo y al mismo tiempo, si tuviéramos tiempo después, Jesús, me gustaría aportar algunas ideas con respecto al tema de lucha en la inmigración si tuviéramos tiempo. De acuerdo. Pues, amigos, vamos a empezar ya con la operación Moncloa para acabar con el juez peinado. Y ya llevamos un rato hablando en el programa, pero dice la siguiente noticia que la audiencia pide al peinado el sumario de Begoña Gómez para decidir si puede seguir investigando. Amigos, la audiencia, la sección 23 de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid, en donde está metida Pilar Jock, ojo, Pilar Jock que fue ministra de Pedro Sánchez, lógicamente ahora no forma parte de los que van a decidir, pero está ahí metida. Ha tomado una decisión, señor Pardo, muy, muy sospechosa. Esto huele a cuerno quemado. Parece que la operación, curiosamente ayer hablamos de la operación Moncloa, de cómo con la Fiscalía del Estado y con la Abogacía del Estado querían reventar, triturar al juez peinado, pero aquí parece que estamos contando, Sánchez puede contar con, entre comillas, posibles aliados para eliminar el caso del juzgado del juez peinado, antes incluso de que lleguen las querellas, se lleguen a ver las querellas. Bueno, vamos a ver, por poner un poco en contexto a la audiencia, voy a intentar ser muy breve. Al juez peinado o en el procedimiento de estas diligencias previas se han interpuesto diferentes recursos de reforma y apelación, tanto por la Fiscalía como por el abogado de Begoña Gómez. Este en concreto parte de un recurso de reforma que se presenta ante el magistrado y el magistrado lo admite parcialmente, como ha sido publicado por medios de comunicación para evitar posibles querellas de la Fiscalía contra las acusaciones populares a la vista de que estamos siendo perseguidos, y en ningún momento se pide el archivo del procedimiento. En ningún momento. Por tanto, en un procedimiento penal, cuando una parte recurre en reforma, y en este caso se admite parcialmente, y esta parte va a apelación, tú no puedes pedir algo que no has pedido en la reforma. Es decir, yo no puedo pedir el archivo del procedimiento en un recurso de apelación cuando no lo he solicitado en la reforma. No puedo hacerlo. Y si lo hago, tiene que ser inadmitido. ¿Por qué? Porque no has tenido el cauce necesario que es que el juez haya tenido el pronunciamiento... Es un error de procedimiento, claro. Y cuidado. Y se nos ha vulnerado a las acusaciones la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución porque se nos tenía que haber dado traslado de que tú en reforma lo has pedido, cosa que no, y en apelación resulta que lo estás pidiendo. ¿Qué hace la audiencia? Que podría haber inadmitido el recurso perfectamente, solicita todas las actuaciones, todas, porque en esa providencia dice todas, sin distinción incluso de fechas. Es decir, hasta el día de la fecha, cuando como mínimo tenía que haber delimitado hasta la fecha de interposición del recurso de apelación. Es decir, nos teníamos que haber reto traído a junio del 2024, no ahora en septiembre. ¿Por qué se está pidiendo todo el testimonio de la causa? Cuando el recurso de apelación ha sido delimitado en junio. Eso indica, huele, algo que nosotros tenemos una expectativa negativa. Pero por otra parte, si la audiencia lo que va a hacer es estudiar todo el procedimiento que hay, vamos a ver si le da un espaldarazo al juez peinado, o si por el contrario entra a valorar determinadas actuaciones que a nuestro juicio no tiene por qué valorar porque serían extemporáneas por el tiempo. Es decir, la instrucción desde junio, que es cuando se presenta ese recurso, hasta ahora, no tiene que ser puesta en apelación para absolutamente nada. Lo que se tiene que discernir es si ese pronunciamiento que hizo el juez peinado respecto de la admisión parcial del recurso de reforma, en los hechos en los que se delimitaba el objeto del procedimiento, es acorde a derecho o no. Pero en ningún caso la audiencia podría archivar el procedimiento, puesto que no fue solicitado en reforma. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que a nosotros, a algunas de las acusaciones populares, por lo menos a Justicia de Europa, este giro que ha hecho la audiencia a nosotros no nos huele bien. Claro, vamos a decir algo más. Aparte, hubo un recurso también de la Fiscalía y le dijo que siguiera investigando, porque no había caso. Pero es más, usted dice que hay un error en el procedimiento, ya que tendría que haber exigido el desistimiento en el recurso de reforma, no lo hacen, lo hacen de forma presuntamente ilegal en la apelación, pero es que ni siquiera Camacho pide en su recurso que se pidan todas las actuaciones al juzgado. Entonces, aquí ya estamos viendo una mala intención, entre comillas, una intención muy perversa de esa Audiencia Nacional, que como hemos dicho en esa sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 23 de lo penal, pues está formada por la señora Pilar Jod, que aunque no forme parte de los tres jueces, tiene sus posibilidades de influenciar también. Es que nosotros nos hemos enfrentado como abogados a miles de recursos y este era un recurso para que procesalmente fuera inadmitido, puesto que tú estás pidiendo en apelación una cosa que no has pedido en reforma. Puto, ya está. A mí me ha sucedido, ¿por qué? Por despistes y por muchas situaciones. Entonces, oiga, ¿qué está pidiendo usted todas las actuaciones? Cuando de la lectura del recurso se puede ver, se aprecia, dice que aquí hay algo que no va bien, ¿por qué lo están haciendo? Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a la Audiencia Provincial lo que hace. Desde luego, nosotros, y nuestra expectativa es que si lo han hecho y han pedido todas las actuaciones, que entiendo que es testimonio de todas las actuaciones hasta el día de la fecha, porque no viene delimitado, vamos a entender que pudiera haber una resolución desfavorable para que el magistrado siga investigando los turbios y supuestos negocios de la mujer de Pedro, y bueno, esperemos que el Poder Judicial no se doblega ante esto, porque cuidado, esto es una llamada de atención a cualquier magistrado instructor que quiera instruir cuando vea indicios de delitos racionales y suficientes contra un político, porque ¿qué piensas que van a hacer? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y sobre todo si es socialista. Bueno, si es socialista ya, o sea, no, socialista ya, es que va a dar igual. Es que va a dar igual. Es cualquier político. Cualquier persona que nos está escuchando, diga, hombre, si este hombre está haciendo una instrucción magistral perfecta, se están investigando una serie de hechos delictivos, que no tiene por qué acabar en un juicio oral, puede acabar en que él mismo sobresea y archive el procedimiento, porque vea que no hay indicios de delito poderosos y bastantes, pero en cambio, a través de estos recursos y a través de esas estrategias de enfangar todo el Partido Socialista, el Partido Socialista y no la fachosfera jurídica, como nos denominan, ¿qué se provoca? Pues se va a provocar el miedo en un poder judicial que va a decir, te voy a meter yo a investigar aquí ahora a esta gente. Pues no. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? No le oímos, no le oímos. ¿Qué caso? Ahora sí. A ver, ¿ahora? ¿Me escucha usted? Ahora, ahora sí le escuchamos. Don Sergi Fidalgo, no sé si está escuchando a nuestro abogado, al señor Pardo, diciendo que la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación en el cual pediría la desestimación del caso Begoña Gómez, cosa que procesalmente no se puede hacer, se tenía que haber hecho en un recurso de reforma que no lo hizo Camacho. O sea, ya vemos, pues mala intención en este caso, y a mejor más que mala intención, pues alguna cosa más por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Y además solicita todas las actuaciones cuando ni siquiera Camacho lo ha pedido. ¿Le huele a usted esto raro? ¿Una operación en Moncloa para salvar a la soldado Begoña Gómez? Por supuesto, a mí todo lo que es extraño que tiene en lo relacionado con Begoña Gómez y Sánchez, me resulta sospechoso, porque como ya han demostrado que juegan muy sucio y juegan muy al límite, cualquier cosa que se salga de la norma, en principio a mí me hace temblar. Ahora bien, quiero pensar, porque quiero pensar, aunque reconozco que es muy sospechoso, que espero que solamente sea un intento de esta pequeña sobreactuación por parte del tribunal, por parte de la audiencia, de venga, estamos aquí, voy a mirármelo, pero que luego dejen de hacer trabajar a Peinado, porque Peinado ha demostrado seriedad, ha demostrado realmente eficacia, y Peinado no ha acabado su trabajo. Eso es lo que yo quiero creer. Ahora, que tengo motivos para temer, por supuesto, que no me fío de Sánchez, por supuesto, que hay jueces que les tiemblan las piernas y son capaces de dejarse impresionado por las presiones de Moncloa, también. Yo espero que no sea el caso, pero me temo que puede serlo. Señor Fidalgo, ¿qué tendría que hacer la sociedad civil, que ella está harta, está harta de la actuación del depotismo de este tipo? Habla libertadmente, son palabras de él, quiere gobernar sin el Parlamento, quiere gobernar sin la prensa libre, quiere gobernar con aquellos que están fuera de la ley, ha destruido el Estado de Derecho, ha hecho barrabasadas. Si ya es capaz de destrozar la poca libertad que hay en los jueces para aplicar las leyes, ¿a la sociedad civil qué le queda? ¿Qué tendría que hacer viendo este espectáculo de antesco? Porque lógicamente ya solo nos queda hacer una revolución contra esta situación, porque esto lógicamente no tiene ni pie de cabeza que como dice el señor Pardo, que ni siquiera dejen hacer la instrucción al señor Pignado, que no le dejen hacer la instrucción, que a lo mejor hace la instrucción y dice, no hay caso. Lo que tenemos que hacer es lo que últimamente no se ha hecho, que es recuperar las calles. Esta mañana me he alegrado, porque he escuchado a Marcos de Quinto, creo que ha sido en Radio Libertad, diciendo que, bien, pared, se va a coordinar con la coordinadora que ha montado varias de las grandes manifestaciones de Cibeles para montar en breve una gran concentración para protestar por todo lo que estamos viviendo en España. Está muy bien que se haga eso y se van a hacer muchas más. Hemos de recuperar el pulso en las calles porque es lo único que entiende Sánchez. Sánchez va a utilizar toda su fuerza, todo el dinero público que pueda y toda su capacidad de amedrentar para seguir en Moncloa. Y tenemos que decir basta. Y por lo tanto, hay que salir a la calle y no queda otra. Esta o las que vengan. Lo monte Vox, lo monte PP o lo monte quien quiera. Toda aquella manifestación que en cualquier parte de España protesta contra Sánchez, hay que apoyarla. Es que ese es el camino, porque si no, ya lo estamos viendo, no dejan hacer ni una instrucción como Dios manda. Pues señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle con nosotros y reciba un gran abrazo. Muchas gracias. Increíble, señor Araujo, lo que estamos viendo. Sí, efectivamente. Además, un poco complementando lo que decía hace unos instantes Luis María, ciertamente, el jugador de instrucción 23 de Madrid que rechaza la querella por el tema de la Universidad Complutense, la magistrada es Coro, no me acuerdo ahora el apellido, bueno, Coro, Coro, Monreal. ¿Coro? Monreal. Coro Monreal, efectivamente. Que, por cierto, es la misma que ha rechazado la querella de Vox. Sí, sí, esa, precisamente. Bueno, luego lo veo. Es el mismo caso, es la que ha rechazado la querella de Vox, pero fíjese que es la que ha admitido la querella contra Sofía Puente, precisamente por el tema de la Ley de Memoria Histórica, esa querella que interpuso nuestro amigo y compañero Guillermo Rocafort en el marco de las nacionalizaciones express que permitió, precisamente, nacionalizar a lo bestia a una cantidad de personas en torno a los 400.000 personas, precisamente, en periodo electoral, el cual, además, el ministro de Alvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, alquiló hasta tres oficinas ad hoc especializadas para nacionalizar gente en Cuba, en Venezuela, en México y en Panamá, concretamente, y, por tanto, ahí se cierra el círculo porque Sofía Puentes luego ha sido promovida dentro de la cadena del Ministerio de Justicia y ocupó el puesto que dejó Pilar Job, que, precisamente, era la anterior magistrada en el Juego de Instrucción 23. Para que vean que todo esto es muy pequeño, es un círculo bastante cerrado y que todo está absolutamente interconectado. Pues, amigos, vamos a continuar porque la Fiscalía fabrica con la querella de Sánchez la doctrina para apoyar también la de Begoña Gómez contra Trinado. Esto es increíble. O sea, la Fiscalía Española, qué bajo ha caído, qué rastrera, cómo se arrastra como un gusano por culpa de García Ortiz, amigos, utilizando la Fiscalía para defender a gente imputada, a gente que se le acusa de delitos muy graves, señor Simón. Bueno, una prueba más de que no vivimos en una democracia es esta noticia que acabas de decir. La Fiscalía no debe servir a un partido político ni tiene que ser el siervo de nuestro Kim Jong-un particular, que es el presidente del gobierno. Creo que en un Estado de Derecho, en cualquier Estado de Derecho normal, la Fiscalía lo que tiene que estar es a sus propias funciones. Entonces, la demostración palpable de que el sistema, una vez más, vemos que no funciona, aunque yo, cuando os oigo, me sorprendo de que de todo lo que queréis luchar contra el sistema, donde el sistema va a machacar a todo aquel que quiere un poco de justicia, pues, tenemos la prueba evidente de que esto es una vergüenza, no funciona y que hay que cambiarlo desde abajo. O sea, desde abajo. Hay que empezar a tomar medidas, que se pueden tomar muchas medidas y se pueden hacer muchas cosas, cosa que me sorprende que ningún político las proponga, porque es que a todo esto que tú estás comentando, aquí yo no veo a ningún, a ningún, y digo a ningún partido político que salga y diga, oiga, es que este señor lo que tiene que hacer, uno, es irse, dos, ¿cómo vamos a elegir un fiscal general? Tres, ¿cómo se van a elegir los fiscales? ¿Cómo se va a elegir a los que gobiernan los fiscales? Vamos a hacer que los políticos quiten sus sucias manos de todo y que a lo mejor haya concursos, concursos ciegos y por méritos, punto. Entonces, a lo mejor pasamos de esa dictadura o esta dictadura en la que vivimos a empezar a vivir en una democracia real, donde no tengamos que avergonzarnos todos de ver lo que está la fiscalía haciendo. Pues amigos, atención a esta noticia que por eso se están desatando todas las alarmas y ustedes tienen que estar ya en la alerta máxima porque esto de Begoña Gómez era un caso claro o no, clarinete, pero están cogiendo todas las estructuras del Estado y están utilizándolas, todas las estructuras del Estado utilizándolas para defender a la mujer del presidente. Dice, una juez rechaza la querella de Vox por tráfico de influencias de Begoña Gómez en la computense. Estamos hablando de la juzgada de instrucción número 34 de Madrid, se llama Coro Monreal y ha archivado la querella de Vox que había presentado contra Begoña Gómez por la cátedra y el máster que dirigía en la Universidad Cumhurtense de Madrid tras descartar que concurrían indicios. Yo no sé cómo estaría echada la querella de Vox, lógicamente, a lo mejor, si es una castaña pilonga pues puede que se la hayan desestimado, señor Pardo, pero según indica las informaciones, yo no la tengo entonces no puedo hablar, pero las informaciones hablan que la querella ha sido desestimada, que era la querella de la apropiación indebida de famosos softwares. A ver, lo que tú estás diciendo, lo primero que creo que en esa noticia hay un error porque ellos hablan de tráfico de influencias, que no habría tráfico de influencias, lo que habría sería una malversación, una apropiación indebida o podría haber otros ilícitos. Yo creo que Gabriel lo ha explicado de maravilla el nexo de unión que existe entre diferentes actos funcionarios y lo que decía aquí nuestro buen amigo Simón, despolitización de los órganos del Estado ya. No se puede continuar en España con los órganos políticos del Estado. Los órganos del Estado, Junta Electoral Central, Fiscalía, Abogacía del Estado, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, tienen que ser despolitizados a través de un procedimiento que se puede hacer perfectamente de elección por parte de los órganos de los jueces a través de los jueces e incluso sometiendo a referéndum o sometiendo a votaciones a los ciudadanos. Lo que no puedo permitir es que haya relaciones de influencia y donde ahora mismo haya un magistrado que es el magistrado Campo que pueda pronunciarse en la ley de amnistía del Tribunal Constitucional, perdón, en el Tribunal Político Constitucional o Político Anticonstitucional. No podemos continuar con esto, o sea, es que no se puede continuar. Está llegado un punto en el cual como no metamos mano los ciudadanos y la sociedad civil y digamos hasta aquí hemos llevado, nos vamos a encontrar conveniente. Ya estábamos. Esto no va a ser un cuento, Jesús. Porque luego tú hablas de Pilar y de yo y de tal y dices tú, pero ¿cómo es que un juez viene a la política y luego vuelve a la margen? ¿Cómo es esto? Tú vas a la política del Partido Socialista y luego vuelves a ser juez? Tú no puedes volver a ser juez. Tú te has ido a la política, te vas a la política y sigues a la política o luego vuelves a la empresabilidad. Pero tú ya no eres más magistrado. ¿Qué es eso de volver? ¿Tú eres imparcial? ¿De verdad, Jesús, que tú vas a ser imparcial? Luis, es que partimos de la base que ningún funcionario público puede irse a la política. Porque entonces no debería. deja de ser autónomo imparcial, punto. Pero es que si a todo lo que habéis dicho, que ya es gravísimo per se, todo lo que habéis dicho es gravísimo, es gravísimo, es pensar que estamos a niveles de Venezuela, a todo eso le juntas el poder económico. Que el poder económico son la gente del IBEX que hace los chanchulleros y que luego, a través de las universidades, por ejemplo, a la mujer del presidente le llegan dinerito para hacer un software, le llega dinerito para hacer un máster, los medios de comunicación y sus robados a través de las subvenciones públicas que da el Partido Socialista a través del BOE y los millones de euros. ¿Quién los vende? ¿Quién está vendiendo? Que eso es la política buena y lo que nosotros hacemos aquí es la política mala. No, los tíos que están subvencionados con cientos de millones. Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice Javier Hidalgo, dice al juez, atención, que no se acuerda de las reuniones en Globalia con Begoña Gómez y Víctor de Aldama. A lo mejor no se acuerda de que en San Petersburgo, me parece que fue San Petersburgo, se reunió con Begoña Gómez a las dos y media de la mañana, hizo sacar a los guardaespaldas y a Víctor de Aldama. No te acuerdas, Javier, no te acuerdas. Señor Alex Damajas, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Qué mala memoria tiene determinadas personas que a lo mejor han hecho cosas que hacen que la memoria se le vaya, ¿no? Oye, y con la cantidad de productos naturales que venden hoy en día en todos los secolarios y farmacias para potenciar la memoria, ¿no? Les podríamos recomendar alguno de ellos. A mí me ha recordado un poco a lo que pasó también con la infancia Cristina, ¿no? Cuando encontró el tema de Urbancarir y ella decía, pues no me consta, no lo recuerdo, etcétera. Y en ese momento es verdad que tanto los medios de izquierdas como los políticos de izquierdas bramaban contra la infanta por haber dicho que no recordaba, que no le constaba que hubiera firmado, que se hubiera reunido con uno, con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, parece que con la mujer del presidente son bastante más condescendientes, le permiten, ¿no?, esos olvidos o con el empresario, perdón, con Javier Hidalgo cuando está hablando de la mujer del presidente del gobierno, ahí no parece que sea tan grave, ¿no? En fin, yo no sé si es que Javier Hidalgo se reúne cada semana tres o cuatro veces con la esposa del presidente del gobierno, hombre, yo creo que es una cosa de la que te acordarías sobre todo cuando se están hablando de unas cifras tan, tan abultadas como las que debían de hablar en esas reuniones. Además, señor Navajas, estamos hablando de que esta señora o este señor, perdón, lógicamente estaba como testigo y mentir en un tipo de testimonio de estas características es un delito y sin embargo se ha ido como Pedro por su casa, según nos dicen los abogados que han estado allí, el tipo, bueno, era como si estuviera en su casa, en su cortijo hablando y el juez prácticamente no ha dejado de intervenir a los abogados de la acusación. Bueno, es que tú lo has dicho muy bien además literalmente como Pedro por su casa porque efectivamente esto cada vez más parece la casa de Pedro, de Pedro Sánchez que se la está haciendo a su gusto. A ver, a mí hay una cosa que me preocupa y es al final la impunidad tremenda que está habiendo con el tema de la mentira en España. O sea, yo no recuerdo que fuéramos un pueblo tan tremendamente mentiroso pero bueno, es que tenemos un presidente del gobierno que nos ha mentido a todos los españoles a la cara diciéndote un día una cosa y a los dos días exactamente lo contrario simplemente porque las circunstancias han cambiado. Entonces, como las circunstancias han cambiado pues yo puedo lo que dije ayer hoy ya no vale. Entonces, hombre, yo creo que evidentemente los poderosos toman nota de esto se dan cuenta de que la mentira bueno, pues no pasa factura. si es que recordemos vamos a ver cómo empezó la legislatura de Pedro Sánchez con el escándalo de su supuesta tesis doctoral plagiada. ¿Qué ha quedado de todo eso? Absolutamente nada. es un hombre que ha mentido es un hombre que supuestamente todas las investigaciones apuntan a que plagió su tesis doctoral ha mentido a un tribunal universitario ha mentido al resto de españoles y ahí sigue cinco años después. Claro, yo entiendo que Javier Hidalgo como empresario oye, pues evidentemente ves lo que pasa con el tema de la mentira en este país y luego lo mismo o sea, cualquier ciudadano ya sabemos perfectamente que como te retrases en el pago de un recibo de autónomo te crujen ahora, si tú das un golpe de Estado y sacas a terroristas a la calle y provocas algaradas callejeras te crea una amnistía. Hombre, yo entiendo que ante esta falta impunidad pues evidentemente las personas que no tengan ninguna conciencia opten por mentir porque es que saben que no les va a pasar absolutamente nada. O sea, al final el problema es que los que tratan de actuar bien se están llevando todos los palos y en cambio los malos que se supone que son los que deberían estar castigados ven que no pasa absolutamente nada y esto es una cosa extremadamente peligrosa. O sea, las democracias al final y la convivencia en cualquier sociedad se empieza a denigrar y se empieza a destruir precisamente porque se utiliza de modo torticero la mentira a gusto del poderoso que es lo que estamos viendo ahora. Es como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo recibe un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el negociador de Globalia atención con la dictadura de Maduro monta una consultora con Laufer el contacto de Begoña Gómez. Señor Araujo, estamos hablando que el negociador de Globalia con la dictadura de Maduro es pareja de Laufer. Laufer trabajó con Parravés, era la CEO de Bacalúa que era el contacto en Globalia de Begoña Gómez y vemos también que hay un contacto de Begoña Gómez que tiene una relación con el dictador con la narcodictadura que es Al-Lama que además y vemos ya una relación directa de Begoña Gómez con la dictadura de Maduro por medio de su marido Zapatero y Maduro en sí. En definitiva aquí yo creo que quieren tapar todo ya porque saben que como salga todo el pastel esto puede ser el escándalo del siglo. Sí, y además yo que Netflix estaría ya intentando adquirir los derechos porque esta sería una serie que dejaría en ridículo a Juego de Tronos porque esta es una trama espectacular por el hecho de realmente tiene absolutamente todo, tiene relaciones transversales, tiene ahí infidelidades. Hemos hablado con Luis María Pardo de ese tema de las infidelidades porque por cierto don Jesús tengo que decirle que yo también estoy de perito en el caso Socoldo y tengo ahora 70 gigas de email para analizar de todo es tanta la ingente cantidad de información que hay que realmente la UCO no da abasto con todo porque además ahora tiene que aportar también el volcado de los teléfonos móviles que recuerda que hace unos meses estamos hablando con respecto a ello que es muchísima información hay que filtrar también porque esta gente también se dedicaba a sus historias particulares privadas que están fuera del alcance de lo que tiene que ser una investigación estrictamente judicial así que hay que respetar la esfera privada de los investigados lógicamente así que también hay que hacer un trabajo de filtraje muy importante pero para no debiarme de lo que usted me estaba comentando realmente tiene todo realmente una conexión tan clara y tan transparente parece a lo mejor en algunos medios se hace un relato un poco enrevesado de todo este caso parecería que ya es un poco también lo hacen yo creo a propósito para echar atrás a la gente para que la gente no estudie ni analice todo pero esto realmente es un caso muy conectado con varias tramas de corrupción absolutamente conectado blanqueo de dinero dinero que se le debía también a era Europa es realmente un trabajo de corrupción de ingeniería de corrupción pero que realmente como para ser una serie como yo lo digo muy rápido porque lógicamente es que la gente es difícil que pueda asimilar tal cantidad de información de tanta conexiones conexiones con narcodictaduras conexiones con el crimen transnacional conexiones de empresas interpuestas empresas rescatadas conexiones con una señora que luego consigue hace carta de recomendación en definitiva esto señor Pardo es una telenovela es una telenovela una buena telenovela venezolana pues más claro el agua esto del caso de Begoña Gómez es una muy buena telenovela un lebrón venezolano venezolano yo quiero preguntar al señor al señor Simón por la siguiente noticia dice la empresa pública de Jessica la acompañante de Ábalos entró en los concursos a dedo de la trama Coldo a ver señor Simón usted como me explica que la amiga es muy 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 especial del señor Ábalo entre a los concursos a dedo de la trama Coldo o sea no le pagaban ya suficiente los 1500 euros por viaje sino que además tenía que sacar tajada de los concursos a dedo según esta noticia como eres cuando algunas personas trabajan bien a sus clientes empresarialmente hablando pues a lo mejor no se sienten recompensadas justamente y claro ya se sabe como el dinero público según estos politicuchos que tenemos hoy en día no es de nadie pues hombre como puedes pagar agradecer los servicios prestados de manera particular pues ofreciendo el dinero de todos y regalándolo en fin mira esto esto es como todo una vergüenza lo que decís claro es que si empezamos a conexionar que es que es lo que tendríamos que hacer y de hecho yo creo que lo estáis haciendo maravillosamente bien conexionar toda la serie de vergüenzas que tiene todo lo que estamos viendo alrededor del matrimonio de la Moncloa podríamos llegar al infinito y más allá o sea al final llegamos al estado corrupto en el que vivimos donde los políticos son actores y parte principal en ese estado corrupto porque como no tienen de donde ganarse la vida ni ellos ni los que oye pero es que esto es muy fácil si yo controlo Hacienda Hacienda pilla el dinero y yo puedo repartirlo conmigo y con mis colegas pues aquí lo tienes pues blanco y en botella amigos vamos a muy rápido porque tenemos una bomba informativa en breve que le vamos a dar a todos ustedes dicen que esta noticia que investigan a una ONG por desviar más de 12 millones destinados a acoger menas para fines particulares señor Araujo que está pasando en este país que están yendo millones y millones de euros a ONG relacionados con la izquierda que supuestamente se dedican a presuntamente al tráfico de personas pues esto es el llamamiento que hay que hacer aquí a los partidos políticos y a la sociedad civil porque tenemos realmente este caso de Begoña y de caso Coldo gracias a la sociedad civil gracias a Libero gracias a Justicia Europa a Manos Limpias hasta oír esas fuerzas vivas de la sociedad civil pero claro ellos no dan abasto porque lógicamente también la masa social que tienen no es posible hacer frente a todos esos pagos porque realmente las fianzas que hay que depositar en los juzgados para poder querellarse pagar pues investigadores pagar procuradores abogados en fin ello conlleva muchísimo dinero para este tema de la inmigración debería realmente los partidos políticos en vez de estar peleándose como está haciendo Pepe y Vox con realmente soluciones que no funcionan porque ninguno o dos tiene ni idea de cómo atajar este tema de la inmigración lo que tienen que hacer realmente es como decía al principio atacar al origen al origen ¿cuál es el origen? son estas sociedades ese entramado porque esto también amigos es una trama de corrupción la inmigración están incluso se está haciendo uso de recursos del Estado como es el tema de salvamento marítimo que está haciendo de taxi está recogiendo las costas de Libia y Marruecos a esas pateras las transporta las deja a muy poquitas millas de Canarias y esto realmente es un fraude es un fraude masivo que se está perpetrando con el tema de la inmigración y una última consideración a tener en cuenta con el tema de la inmigración a cuenta precisamente de esos enfrentamientos y del PP creo que lo vamos a hablar después no sé si va a hablar del acuerdo que ha llegado con el presidente Clavijo no obstante decir que realmente es importante tener a esa masa inmigratoria controlada en esos centros para poder realmente controlar y comprobar que no se dediquen a la delincuencia así que es realmente un problema transversal integral que hay que atajar como digo desde el origen yo siento discrepar contigo en una cosa no puede poner ninguna solución política a los políticos que tenemos actualmente en el Parlamento porque todos están cobrando por detrás de ese negocio todos pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación le gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra del Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y nos vamos a publicidad pero sí que no se van a ir porque tenemos una bomba informativa en exclusiva amigos en exclusiva atención que hay una querella una querella por delitos de lesa humanidad contra Zapatero aquí en España la desidencia venezolana se revela contra Zapatero y sus negocios oscuros con el eje del mal lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar pulg seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas 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 aéreas